Shalom Ubrahah a todos los queridos amigos, miembros de la comunidad Mariana Abraham en Cali, Colombia. La verdad me llena el corazón de orgullo, de alegría y de egocijo por el hecho que están ustedes festejando y celebrando Ahnasat Sefer Torah. No hay mejor momento que unos dos semanas antes de Rosh Hashanah, justamente que es el día de juicio, tener este gran mérito de tener un Sefer Torah más que enseña y que transmite los valores y los principios y los preceptos mitzvot de la Torah, que es la última mitzvah de la Torah a escribir un Sefer Torah. Por lo tanto, les mando desde lejos mis mejores deseos y un gran deseo que sigan creciendo en Torah, esta gran comunidad sagrada como sus hermanas, también hermanas como de comunidades, Mitzvot Hashem en todo Colombia, Baruch Hashem. Estamos visitando a todas las comunidades, a varias comunidades, Baruch Hashem, y estamos muy orgullosos de ustedes como llevan a cabo la palabra de Hashem al pie de la letra, con regocijo, con alegría y felicidad. Muchas felicidades, Shana Tova, y lo mejor para todos, Pesat Hashem.